Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Yo creo que todos hemos criticado a Dembélé, seguramente con razón. Su falta de compromiso, sus lesiones causadas por su poca profesionalidad, sobre todo al principio, no quiso renovar a la baja y vacilaba al club, etc. Pero con esto, el que acaba de pasar, la mayoría de los culés de todo el mundo van a cambiar su opinión sobre Ousmane Dembélé. Ha hecho un gesto tremendo hacia el club. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ousmane Dembélé ha tenido esta semana una conversación con Xavi y le dijo lo siguiente. Sé que Messi está loco por volver al Barcelona y conozco al mismo tiempo las dificultades económicas del club, sobre todo en el tema del fair play. Estoy dispuesto a hacer un gran sacrificio fichando por el PSG la próxima temporada si hiciera falta, para que no haya ningún problema con la vuelta de Messi al Barça. Leo merece volver y retirarse en su casa y yo estoy dispuesto a ayudar para que el gran sueño de Messi se haga realidad en verano. Sin lugar a dudas, es un tremendo gesto de Ousmane Dembélé hacia el club y obviamente hacia el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.